Enamórense de luchar para, más que para bajar de peso, para estar bien. Porque el sobrepeso y la obesidad son la madriguera para un montón de enfermedades. Debemos de ser capaces de romper ese tipo de costumbres y ser capaces de hablar. Ese machismo en el que fuimos criados nos dijo que nosotros no llorábamos, de que nosotros no podíamos ser débiles ante las mujeres. Y todavía hay mucha gente que te dice, tú no seas así porque si eres así te ponen los cachos. Y si eres, no, loco, tienes que ser así porque esa es la forma de llevar una relación saludable. Yo le digo, oye, pero ¿por qué quieres que yo sane? Explícate bien, ¿quieres ayudarme a qué? Me dice, tú tienes que sanarlo de tus hijas. Yo le digo, pero ¿sanarlo en qué sentido? Me dice, no, yo te puedo ayudar para que la sanes y ya no llores. Y yo le dije, no, gracias, déjame llorar. Si sanar significa que yo no sienta dolor cuando me acuerden mis hijas, no lo quiero. ¿Qué pasa con estas personas? Que ya no se ponen objetivos, que ya no se ponen sueños, se comienzan a enfermar. ¿Qué decía Chespirito en una entrevista? Me encanta. Que le dicen, oiga, Chespirito, ¿qué le puede recomendar a la juventud? Y Chespirito dice, que nunca envejezcan. Y le dice, uy, pero ¿cómo? ¿Cómo que nunca envejezcan? Sí, que siempre sean jóvenes. ¿Pero cómo, pues, si envejecemos? No, él decía, sean como jóvenes. Los jóvenes siempre tienen esperanza. Los jóvenes siempre tienen proyectos. Los jóvenes tienen sueños. Y eso es lo que hace que te levantes a decir, bueno, vámonos, que la quiero romper algún día. Ladies and gentlemen, ¿cómo vamos, señoras y señores? Bienvenidos a un programa más de un show de caché de lo máximo. Ya sabes, este programa, este podcast es oficiado gracias a Big Solution, lo mejor en cargos y envíos. Bueno, directamente de los Estados Unidos te llega tu producto a la puerta de tu casa. Ya sabes, Big Solution, lo máximo. Señores y señores, el día de hoy tengo, bueno, aquí tenemos variedad de invitados. O sea, tenemos de todo, tenemos de todo. Y el invitado que tenemos el día de hoy es actor, sí, actor, director, abogado. Le gusta el mundo de la política. También fue vendedor de caramelos en los buses. También es basquetbolista. Es todólogo este man, es todólogo. Señoras y señores, fuertes los aplausos para mi amigo, mi pana, mi bro, Carlos Luis Andrade, lo máximo. Ahí estamos, Carlos Luis. Aplausos, loco, aplausos, eso, eso. Qué presentación, señor. Yo pensé que gritaba, hermano, pues me ganaste hoy día. Oye. Me ganaste. Es la emoción de verte, Ñaño. Sí, sí, gracias, gracias. Esa energía es linda. Sí, yo, gracias por esa presentación. En mi vida pasada fui cirquero. ¿En serio? Como los cirqueros, sí, sí. Yo te vendía el ticket, te cogía el ticket, te vendía el canguil, hacía el canguil, te llevaba a sentarte a tu puesto, te presentaba el circo. Era el payaso, el malabarita, los perritos, los payasos, todo. Y estabas ahí, ahí actuando. Es como, loco, tú oye. Bienvenidos al circo, Carlos Andrade. ¿Cómo se llamaba el circo? No, que sea, pero creo que me identifico con ellos. Me ha gustado, siempre he sido curioso, me ha gustado ser de todo. Así que, sí, pues, soy una persona que ha hecho muchas cosas en su vida dentro del campo de la comunicación. Hablando de muy curioso, ¿te ha gustado ese mundo circense? O sea, si me hablas que eres curioso es porque has estado de circo en circo, conociendo el piquete, viendo la que vende boletos, el que está vendiendo el este de las manzanas, manzanas, manzanas. Una caramelizada, el cangile, el algodón de azúcar, todo. Me encanta a mí el mundo del circo. Me encanta, sí. De hecho, he hecho ciertas cosas que se asemejan al circo. Por ejemplo, tengo habilidades como para hacer malabares. Entonces, cojo dos pelotas, tres pelotas de tenis y comienzo a moverla para arriba. Entonces, los niños siempre están ahí pegados a mí. Trabajé dos años de actor infantil. Me pintaba la cara y salía a jugar con niños. Fui Papá Noel, Drácula, Payaso, Caballero Bueno, de todo. Yo recuerdo tanto en un dramático del cual era productor, se enfermó uno de los actores y me dijeron, oye, locos, necesitamos un man ahí que se vista, que sea medio metrosexual y todo con pelucas. Dale. Y me lancé también. O sea, la verdad que he hecho de todo. Y eso es el mundo del arte, ¿no? Yo admiro. Ahora que dices, sí, tengo una admiración plena de los cirqueros. Entonces, cuando salgo del viaje y tengo la oportunidad de ir a ver Circo de Soleil, wow, soy, no sé, me impacta mucho. Y cuando salgo de viaje aquí nomás en nuestra tierra y tengo la suerte de ir ahí a cualquier circo chiquitito, de los hermanos, 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 fuentes, fuentes, o los, 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 los que vengan. Y también disfruto de cada uno de esos circos pequeños. Pero es increíble porque, mira, todo eso que quizás de pelado lo tripeabas, el este, o ya más grande, ¿te ha servido para hoy en día? Tiene sentido ahora. Claro, tiene sentido. De tanto que veías, te gustaba el este, creo que lo hiciste una puesta en escena ya a la larga. Ya cuando creciste te acordabas de ese mundo circense que te sirvió. Así es. Te sirvió. Pero vamos al este que no somos panas uña y mugre, Carlos Luis. Pero las veces que nos hemos topado, o sea, hay una química súper chévere que como que fuéramos los mejores amigos del mundo. ¿Normalmente un Carlos Luis Andrade es así con todos? Yo creo que, a ver, de pelado me votaban de todas las instituciones educativas a las cuales iba. Me votaron de ocho instituciones educativas, si contamos desde el jardín. ¿Ocho? Escuelas, colegios. Entonces, siempre digo que, claro, me sacan de una escuela, me voy a otra. ¿Qué haces cuando vas a una nueva escuela? Haces amigos. Y te votan de esa escuela y te vas a otra escuela y ¿qué haces? Haces amigos. Y vas al colegio y ¿qué haces? Amigos. Y vas a otro colegio porque te votan o ya no te aceptan la matrícula y ¿qué haces? Amigos. Así estuve en ocho, sin contar las otras universidades. Entonces, creo que naturalmente por necesidad desarrollé esa habilidad de ser pana con la gente en el face to face, de ser alegre, de hacer panas. Y bueno, mira, cobra sentido ahora porque yo enseño con mis cursos, en esta onda que estoy metido del coaching de la PNL, enseño a la gente eso, a conectar con los demás, a hacer rapor, a hacer amigos. Qué bacán, ¿no? Es esa energía, ¿no? Bueno, como tú dices, siendo coaching, igual como que inyectas eso a las personas, pero todo el tiempo así, todo el tiempo te veo feliz. No me gustaría, no me gustaría que ese mínimo porcentaje que no lo estoy te pasara frente en mi camino. Porque cuando se me cruzan los cables, pues su manga, que ahí sí soy, me agarra miedo. O sea, sí. Me tiene miedo la gente, sí. Sí, hay un porcentaje en donde me cabreo por algo y wow, la gente se asusta de verdad porque dice, oiga, usted siempre se ríe y ahorita está enojado. Por supuesto, o sea, yo verte cabreado, discúlpame, sorry, loco, la palabra, yo verte cabreado a mí me bajonea. Me bajonea porque si todo el tiempo te veo con una sonrisa, loco. El referente de felicidades, pronto se le cruzaron los cables. Hoy día me chocaron. ¿Ah? Hoy día me chocaron. ¿En serio? Hoy día me chocaron, iba con mi esposa. Esto es una exclusiva para un show de cachete. Un abrazo para tu señora esposa, Gabriela. Oye, salimos del gimnasio a las 7 de la mañana a nuestra casa y le digo a mi esposa, le digo, oye, ponte el cinturón de seguridad. Y me dice, no, porque estoy sudada. Y después coge olor y le digo, mi vida, le digo, mando a lavar esta vaina, pero ponte el cinturón de seguridad. Mira, que ya, ya, ya eso lo dije ya con intención porque todo el mundo cree que la pareja es perfecta. No, también nos pegamos un peleíte de vez en cuando. Ponte el cinturón de seguridad, que yo lo mando. Ya, perfecto, ya. Se pone el cinturón de seguridad, loco. Había un tráfico. Yo estaba ahí esperando porque el carro adelante estaba, estaba parado. Y pum, hermano, nos dan, pam. Si ella no hubiera estado con el cinturón de seguridad, se hubiera estampado en el vidrio. Ok. Y yo miércoles me, 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 me chocaron. San, san, a los hall. Y yo choco al auto adelante, pues. Chuta la cara. Y se me baja el señor de adelante cabreado conmigo y le digo, eh, me chocaron a mí, le digo, me chocaron a mí. Sí, pero tú me chocaste a mí. Sí, sí. Me dice, oiga, pero es que usted me chocó. Le digo, sí, pero ¿quién está generando el choque? La señorita. Ok, a ella, pues. El señor no tenía nada y le quería cobrar la pieza, la pieza de atrás. Yo le digo, el señor, pues no tiene nada su carro. A mí no me hizo nada tampoco. Yo tampoco me hice nada adelante. Pero le digo a la señora, le digo, señora, yo creo que, le digo, no es por cobrarle el dinero. Sí me hice unos raspones. Le digo, no es por cobrarle el dinero. Es más por el susto que me hizo pasar. Pero bueno, ahí me admiré, que sí, me cabríe. Pero cuando vi que la señora que había chocado estaba nerviosita y todo, es como que me bajoné. Y ya, pues ya, ya. Hasta yo quería pagarle a la man por haberme chocado. Pero bueno, ya, pasó, pasó. Oye, qué chévere. Que no, o sea, es como te digo, no. Yo no te veo por ese lado colérico porque siempre te he visto. Pero sí, 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 lo soy. O sea, tu genio es el genio. Sí, 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 tengo mi carácter. Nunca, nunca con el afán de agredir a otros. Cuando a mí se me cruzan los cables, exploto, pero exploto con las circunstancias y muy rara vez en contra de una persona. O sea, no utilizo eso. Por ejemplo, si exploto en casa, no es con el afán de hacerle daño a mi esposa o a mis hijos. Si no, carajo, dejaron esto afuera y ni se come, ni se cuantos, y esto tiene que estar en su lugar. Pero no le estoy diciendo a mi esposa, oye, tú eres una tal y cual. No, no es esa agresividad hacia las personas. Exploto porque ya, pues somos seres humanos. El dato, el dato, no, qué bonito escuchar eso. El dato de lo que me estás hablando del accidente, del accidente. ¿Cómo motivarnos hoy en día como hay un tráfico tan heavy, ñaño? Tan heavy. Te hablo de tráfico, de accidentes que pasan sin querer. A veces estando en un tráfico, tú te pegas la reverenda, ya tú sabes, como todo guayaco. Igual la valienta, que esto, que miércoles, que aquí, loca. ¿Cómo calmarnos? Yo tengo mi calma. Yo tengo mi calma porque siempre que me pasa a mí, muy yo, te lo cuento, siempre que hay un tráfico que yo sé que estoy puchica para llegar tardísimo, yo siento que todo está escrito en la vida. Te lo juro, lo siento así. Y yo soy muy Dios, soy muy creyente. Entonces, yo le digo, señor, si tú me tienes en este tráfico, es porque yo sé que tú no quieres que me pase nada más adelante. Ese es mi paz, ese es mi paz. Es tu diálogo, es lo que te dice que te tranquiliza. Claro, entonces eso me tiene relax, porque sé que si fluye el este, algo me va a pasar. Mira, vacancísimo, porque tienes la habilidad de hacer un pare en ese momento, cambiar lo que te estás diciendo y esa respuesta te hace sentir bien. El problema es que la mayoría de las personas no son conscientes de que pueden parar, observar lo que están diciéndose, por lo tanto, pierden los estribos, se cabrean y forman momentos coléricos. En mi caso, ¿qué hago? Es como cuando tú te preparas para la guerra. O sea, si te vas a la guerra de, qué sé yo, cuando los gringos se iban a Medio Oriente, iban con botas especiales para el desierto, iban con el abrigo, iban con la comida especial. Preparados, preparados. Entonces, si tú sabes que el tráfico en ciertas horas es atenta contra tu salud emocional, por así decirlo, tienes que ir preparado también. En mi caso, yo llevo, y se van a reír, porque yo llevo un termo de agua y una botella vacía. Un termo lleno de agua y una botella vacía. Ok, ok, es lo máximo. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo de cinco años que el pelado, en Medio Tráfico, papá, me meo. ¿Y qué hace, pues, loco? Tienes carro a la derecha, carro acá. Papá, me meo, me hago pipí, me hago pipí. Botella vacía, abre la botella, me ha pelado. Y ahí cierro la botella. Ese es el baño del carro. Porque me ha tocado, pues, que se me en el carro. Y me saco la camiseta. Me saqué la camiseta, tenía un buzo, gracias a Dios. Me saqué el buzo y me saqué la camiseta. Y le digo, mea aquí. Y eso me meado, empapado, eso meado, lo puse ahí debajo de la mosqueta del carro para que no me mee, pues, el carro, loco. Entonces, salgo preparado. Mira, mi termo de agua y la botella. Nunca he utilizado la botella yo, pero... Y si es el caso, loco. Claro. Y te dan ganas de mear en pleno tráfico, ¿dónde vas? No hay. Anda preparada con una botellita. ¿Qué hago ahora? Ahora, por ejemplo, yo soy feliz con la tecnología. Soy feliz escuchando audiolibros y escuchando podcasts. Entonces, yo tengo unos audífonos que son intracraniales. ¿Has escuchado? Son más baratos que los Airpods y todo eso. ¿Intracraniales? Intracraniales. O sea, no conectan en tu oreja, sino alrededor. Ya, ok, ok. Me regalaron esa vaina y soy feliz porque voy escuchando podcasts, voy escuchando un audiolibro. Así que no me importa si tengo que esperar. O sea, estoy conectado con lo que estoy escuchando y eso me ayuda a transitar el tráfico. Oye, ahorita... No, no, no. Pero es lindo. Te da paz. Es tu paz que te mantiene. A ver, es lo que... Yo voy preparado y no me afecta. Exacto. Ya, por ejemplo, nosotros que no vamos preparados. Yo estoy preparado mentalmente con lo que podría suceder. ¿Me entiendes? Ya. Porque a veces yo puedo salir en un horario que yo sé que no hay tráfico y me cogió el tráfico. Pero estoy preparado para receptar eso. Como te digo, yo digo, bueno, ya, por algo están pasando las cosas. Ya está escrito. Siempre lo tengo esto. Esto, lo que me pasó hoy día, ya está escrito. Continuemos. Límpiate, sacúdete y continúa. Sí, pero lo que te digo es que te puedes preparar porque si el tráfico se te va a comer 30 horas, 30 minutos, ya, ¿qué pasa con esos 30 minutos? ¿Se pierden? Ajá. Se van. En la vida lo que importa no es el billete, no es lo que tengas, es lo que hagas con tu tiempo. Tú ves en TikTok esas filosofías que te dicen, no es lo que tú pagas, sino es el tiempo que has dado. Es verdad. Entonces estás perdiendo 30 minutos de tu vida. Entonces, si tú vas preparado con toda la tecnología que hay ahora, pues yo no sé, yo creo que no es lo recomendable ir en el auto y ver una serie de Netflix. Hay tráfico y estoy viendo la serie. No, eso no es recomendable porque tienes que estar igual atento, pero hay opciones como para aprovechar el tiempo del tráfico. Claro, hablando de preparado, yo un día no me preparé. O sea, ahora me voy con eso. Ya me voy con esto que me estás diciendo. Para prepararte. Prepararme. Un día me pasó lo mismo de tu hijo, pero a mí, ñaño. Loco, venía por Ceibos, venía por Ceibos, y ya yo venía porque ya estaba cerca a mi casa, ¿no? Bueno, estoy en Mapa Singe, ¿se escucha Ceibos? Este, vaga, niña. Estoy en Mapa Singe. Yo vivo en Mapa Singe, en serio. Cha, mándase. Pero bueno. O sea, este es el podcast más pelucón que yo he visitado en mi vida. Los equipos más pelucones y señores. No es Guayaquil, es en Brun Dun. O sea, ahí me viene a echar parada de que es Mapa Singe. Mapa Singe. Ya sabes, mi gente, Mapa Singe, hoy está entrando por A, colinas del hipódromo, ya sabes. Este, bueno, yo venía, pues no, venía por los Ceibos, bonito. Me meto ahí, yo, yo sin nombre nomás, me meto por McDonald's. Pero desde atrás, desde Río Centro, venía así como me ven los pies. Úpate. Y yo, Dios mío, señor. Señor, Dios. Tú pides horas, horas, horas. Yo, Dios mío, lindo, señor. Dios de mi vida. ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! Yo, te lo juro, no era loco ahora cuando yo, ¿por qué? Porque en la virada de McDonald's, ahí se arma un tráfico de semáforo, porque derecha, izquierda, se arma ese tráficito. Paso ese tráfico y yo, gracias, señor. Ojo, gracias, señor. A lo que me voy allá, el tráfico en doble columna del colegio. Alemán. El alemán. Ñaño, no. Los carros no avanzaban. Yo, señor, señor. Hice como pelada, señor. Yo no quiero enfermarme. No quiero que la vejiga se me riegue. No te miento. Me saqué la camiseta. La hice un bolón. Como tampón me lo puse, loco. Y tranquilito yo. Claro que tuve que sacar el asiento, no ahí. Tuve que llevar el carro, pero lo hice ahí, ñaño. Lo hice ahí, lo hice ahí, pero mantuve la calma. No podía. Era imposible bajarme y en pleno semáforo, no podía, no podía. No tenía poma, no tenía nada. Entonces, nada. Se fue nomás. Esa fue mi parte positiva. La promoción de este podcast, señores. Si quieres saber los últimos tips para mear cuando no tenga dónde, no se pierda este capítulo. Coges una camiseta y póntela como tampón. Orínate ahí y luego exprímela. Es lo que toca. Es lo que toca. Oye, increíble, increíble. De verdad, gracias por estar aquí en mi programa, en este podcast de Un Show de Caché de Lo Máximo. Gracias porque cuando te dijeron para ser parte, nada, rapidito. De una. De una. Siendo aquí mi pana, motivador, siendo coach, este, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo, cuándo ser optimista? ¿Cuándo ser realista? Yo creo que para ser optimista, primero tienes que ser realista. Nadie puede ser optimista si no conoce la realidad. Nadie puede ser optimista si no observa la realidad como es. Y dentro de observar la realidad como es, ahora sí, yo elegí elegir ser optimista. Entonces, lo primero que la gente tiene que aprender es aprender a ver la realidad como es objetivamente, sin entrar en juzgamientos de ser pesimistas o ser optimistas. A veces el exceso de optimismo te puede pasar una mala jugada. En un libro de inteligencia emocional de Harvard, estos son unos libritos que compré, yo digo marcas, que compré en un supermercado, que venden libros. Es una colección, son libros que son baratos. Y en cada libro, por ejemplo, hablan de enfoque, hablan de optimismo. Leí una historia de una persona que estuvo en el holocausto nazi y que le preguntaban a él, oye, ¿y quiénes eran los que más morían en diciembre? Porque estaban hablando de que diciembre es un mes en donde los suicidios se disparan, en donde la depresión se dispara, la angustia. Producto de que se cierra un ciclo, hay mucha gente cansada, hay mucha gente que tuvo, se puso metas para el año, se va a acabar el año, no cumpliste tus metas, sientes que has fracasado, no tienes el dinero para cumplir con la presión social. Entonces, diciembre es un mes muy difícil. Entonces, él decía que en el mes de diciembre era cuando más muertos habían en estos centros de concentración. Y él decía, y bueno, ¿y quiénes morían? Y él decía, los que más morían eran los optimistas. Esa gente positiva que decía, hey, no te preocupes que en diciembre estamos fuera, no te preocupes que en el Día de la Madre estamos fuera, no te preocupes que viene el Día del Padre y estamos fuera, no te preocupes que viene tal. Entonces, siempre se andaban poniendo metas, 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 y atándose a eso y fracasando, y fracasando, y fracasando. Esos eran los que llegaban en diciembre y se quitaban la vida. Entonces, él decía que en medio de la tragedia negaban la realidad que estaban viviendo y se convertían en una especie de máquinas positivistas, optimistas, que todo tenía que ser bueno, 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 bueno. Y llega un momento en que no hay, pues, no llega. Entonces, terminaban matando. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Ver la realidad de lo que es. Y dentro de la realidad de lo que puedes estar viviendo, ok, listo, voy a hacer esto. Y, obvio, tengo que esperar a que me vaya bien. Es medio complicado. Pero yo me considero que soy optimista siempre. Yo, en el caso. Ya, a eso voy yo. Como un coach, siempre demuestras ese positivismo. ¿A qué voy yo? ¿A qué voy yo? Ya digamos que justo estaba comentando eso. Yo soy betunero. Ya, yo soy betunero. Pero sueño con tener una casa en Mocolí. Sí. ¿Hay que ser realista? Ahí, en ese momento, como coach, decirle este no, oye. No. O sea, yo le digo no, no, no seas realista. Sigue soñando. Pero también. Sigue soñando, pero sabes que, o sea. Pero sigue amando lo que haces. Porque, a ver, ejemplos en el mundo de gente betunera que ha llegado a tener muchísimas cosas. Hay muchos. Lo que mantiene vivas las personas es la esperanza y esos sueños a futuros. Y trabajar por ellos. A la final no los cumples. Pero solo el hecho de que te levantes con un propósito te ayuda a transitar mejor esta vida. Versus una persona que no tiene sueños. ¿Dónde vemos esto? En las personas que son mayores, las personas de la tercera edad. Las personas que dicen, ah, no, ya terminó mi edad, ya no voy a trabajar, ya no voy a soñar, ya nada. ¿Y qué pasa con estas personas? Que ya no se ponen objetivos, que ya no se ponen sueños. Se comienzan a enfermar. ¿Qué decía Chespirito en una entrevista? Me encanta. Que le dicen, oiga, Chespirito, ¿y qué le puede recomendar a la juventud? Y Chespirito dice, que nunca envejezcan. Y le dice, uy, ¿pero cómo? ¿Cómo que nunca envejezcan? Sí, que siempre sean jóvenes. ¿Pero cómo? Si se envejecemos, no. Él decía, sean como jóvenes. Los jóvenes siempre tienen esperanza. Los jóvenes siempre tienen proyectos. Los jóvenes tienen sueños. Y eso es lo que hace que te levantes y decir, bueno, vamos, que la quiero romper algún día. Y eso es lo que te mantiene vivo, Chespirito. Fíjate, Chespirito se puso el traje del chavo a los 40 y pico de años. En la década del 60, que a los 40 y pico de años ya eres un anciano. Ahora, 40 y pico, yo tengo 43 años y soy empeladito, por loco. Pero en esa época, en los 60, tienes 40 años. Uy, chica, que ya eras mayor, pues, ¿no? Por supuesto. Y a esa edad comenzó todo este sueño llamado Chavo, Chespirito, Chapulín. Entonces, yo soy de las personas que trato de ver la realidad. Si tengo que llorar, lloro. Hoy día mi hijo me llegó y me dijo, papá, me caí en el parque del jardín y no lloré. Y le digo, pero mi hijo. Hubiera llorado, papi. Le digo, mi hijo, pero si te daban ganas de llorar, llora. Está bien sentirte mal. Entonces, lo primero que tienes que ver es la realidad. A ver, mira, que no tengo trabajo, me voy a sentir mal. Perfecto. Me siento mal. Pero, listo. No me voy a quedar ahí. Voy a buscarla. O sea, pienso y luego existo, ¿no? Entonces, sí. Veo la realidad. Vivo el duelo que me presenta esa realidad. Sufro un poquito y ya. Listo. Ahora sí, vamos. Tengo los recursos. Tengo para seguir adelante. Hay otros que no tienen recursos y hay otros que no pueden salir adelante porque no tienen manos, porque no tienen pie, porque no hablan, porque no pueden ver. Pero nosotros, si lo tenemos, vamos. O sea, si yo lo cogiera a él, al betunero, que diga, ¿sabes qué? Mira, quiero tener una casa en Mocoli. O sea, yo le dijera, bien, ñaño. Qué lindo. Qué lindo se escucha esas aspiraciones que tiene. Pero arranquemos con una casa en la prosperina. De acuerdo. Y ahí luego te vas a Villa España. De Villa España vas a Villa del Rey. Y vamos subiendo poco a poco, pero de una te me vas allá, Mocoli, loco. Si ese es tu sueño, bienvenido seas. Pero bueno, comienza a trabajar por eso. Exacto. Y cuando comiences a trabajar, tienes que subir. A ver, si tú quieres subir el chimborazo, me parece maravilloso que tengas en tu mente la punta del chimborazo. Pero tienes que comenzar a trepar. Tienes que comenzar a desarrollar físico. Ir al primer refugio. Vivir un tiempito en el primer refugio, caminar hacia el segundo refugio, el tercer refugio y después prepararte para la punta. Pero tienes que soñar. Ahora, tienes que ser consciente de que tienes que amar lo que haces, ser feliz haciendo lo que haces. ¿Para qué? Para que puedas progresar y para que puedas llegar a ese sueño que quieres. Amargado y con coraje no llegamos. No llegamos. A ver, tú tienes dos opciones. ¿Quiénes son las personas que logran cosas importantes? Quienes están en un buen estado anímico. No sé si te ha pasado, pero esto sea en el amor. ¿Te pasa que rompiste con la pelada y estás así, pero en la miércoles y resulta que dices, me voy a conseguir otra y nadie te da bola? Te quedas ahí y nadie te para bola. ¿Sí o qué? Y cuando estás con la pelada, sale pero bola. Y cuando estás con la pelada y estás todo felizote y te sales a comer, esas manes que no te paraban bola, ahora sí te miran y quieren contigo. ¿Sí o qué? Pasa, pasa. Señores, es que cuando tú estás en un buen estado anímico, me gustaría ser místico, decir, atraes y todo. No, no, no. Cuando tú estás en buen estado anímico, eres capaz de hacer grandes cosas y eso se irradia y la gente se da cuenta. Entonces, si tú sueñas y ese sueño te permite estar en un buen estado anímico para salir a trabajar, a lustrar botas, feliz. Yo estoy seguro que muchas personas en la calle que van a poner tus zapatos para que le lustres sus zapatos y te van a ver tan feliz que te van a decir, flaco, quédate con el suelto loco. Y ahí vas a comenzar a trepar. Y ahí vas a comenzar a trepar. Me vas a decir que no da gusto cuando te atiende alguien en un restaurante todo felizote y te dice, don Alex, ¿cómo está? Oiga, vea, cómase esto, que esto está pepísima. Sí, sí, sí. Ñaño, al final la propina, ¿a usted le da ganas de darle cinco latas, diez latas, veinte latas? ¿Sí o no? Exacto. Porque tiene ese estado anímico. Entonces, si el sueño te ayuda a ser mejor en lo que haces, bienvenido sea el sueño. Y conozco el caso de un amigo, te cuento, un amigo que tiene un restaurante de asados. Bueno, tiene todos los piquetes, loco. El man también tiene un trato muy bacán, tiene un positivismo de atender al cliente. Hoy en día, Ñaño, tres locales. Full. Tres locales, elegantes, tres locales. ¿Pero qué es? La atención. Da gusto. Y no solo la atención de él, le enseña a su gente, yo creo que es un buen líder, porque le enseña a hacer muchas cosas muy bacanas y el trato que tenga con los clientes. Y tiene tres locales. Es que eso ya lo influye en la gente que trabaja con el man y ya eso comienza a irradiarse y ves, y tiene tres locales. Tres locales, increíble. La comida es espectacular. Yo le digo, wow, es increíble. Claro, no puedo darle otro piquete a la comida porque ya yo doy calidad. Y la calidad es generalizando todo. Hablando de las personas que atienden, todo. Es increíble, es increíble. Oye, tú te vas a comer a un restaurante y te encuentras con un man que es tan chévere y que te está atendiendo tan chévere que de pronto sale algo malo en la comida. No se preocupe, y no te das ni cuenta. Exacto. Versus, te vas a un lugar en donde no está en el estado anímico adecuado, sale algo malo y se ha armado el relajo, te paras y te vas cabreado. La plena. Eso es. Qué lindo. Salud, ñaño. Salud. Gracias por estar aquí. Lo máximo. Completamente gratis estas clasecitas de motivación. Estoy bien motivado. Tanto así que dijo de las peladas, el dato de que cuando uno está amarrado, las peladas llueven. Señoras, señoritas, que me están viendo en esto, estoy amarrado. Amo a mi novia. Para que me salga. Estoy solterito. Estoy amarrado. Amo a mi novia. Así que por favor no me estén escribiendo ni nada. ¿Será que llueve? Voy a tirar la red. A mi ñora le decían, oiga, cuide a su marido que se los ve muy bien. Y le digo, ¿cómo que cuide si se nos ve muy bien? Sí, es que cuando las mujeres ven que el hombre está bien, es que con ahí que quieren estar. No es un tema de mujeres o de hombres, porque pasa lo mismo, pasa lo mismo que a nosotros los hombres nos gusta una mujer que esté bien, que llega y está en buen estado. Y eso pasa en la vida, pasa en el trabajo. Si yo hubiera venido acá amargado, purpurado emotivo, créeme que esto no estuviera saliendo tan lindo. Por supuesto, por supuesto. A ver, ¿qué no haría, qué no haría mi pana aquí, Carlos Luis Andrade, qué no haría ni por todo el dinero del mundo? Una vez había lanzado el proyecto Memorias de un gordo, estaba sin trabajo. Sí, pero en televisión yo he sido más de las personas que he trabajado por proyectos que con sueldo. O sea, con sueldo de mis 22 años en televisión habré afiliado a Líes con todas las de ley. Que te mochan ahí. Exacto. Yo estoy afiliado voluntario a Líes y pienso que me voy a jubilar en la seguridad social voluntario. Pero así años afiliados han sido pocos. Siempre por factura, con todos los cuentos que dicen para no darte todas las de ley. Entonces, no estaba trabajando, loco. Estaba esperando a que inicie un proyecto. Porque a veces en televisión tú terminabas el proyecto que duraba cinco meses, sin nada, tres, cuatro meses, hasta que empieza la nueva temporada. Exacto. Entonces estaba en esa época en donde tenía los billetes recién casados y todo. Y había lanzado el proyecto Memorias de un gordo, que me había costado la impresión, me había costado la redacción, me había costado la corrección gráfica, los gags. O sea, había invertido mi dinero y un libro no es que sea el mayor negocio del mundo. El retorno es bien difícil, pero había ganado mucha imagen y viene una pastilla para perder peso y me dicen, Carlos Luis, hay cinco lucas. Ah, ya, para hacer la promoción. Y tú sales y dices, come todo lo que quieras, te tomas esta pastilla y bajas de peso. Y yo miércoles, le cuento a mi mujer, le digo, mi amor, me llamaron para, la man sabía que yo andaba medio chilo, y le digo, mi amor, me llamaron para hacer esta vaina, esta pastilla. Y mi vida, la Gaby se alegra y dice, ay, mi vida, qué bacán, mi amor. Salimos de la deuda. Y yo le digo, sí, pero no, no va a aceptar. ¿Cómo? Va en contra. Tenemos que pagar las tarjetas de crédito, mi amor. No, no va en contra. Le digo, me he sacado la madre para hacer este proyecto, para decirle a la gente que eso no es lo que marca la diferencia, que ayuda, pero que no marca la diferencia, porque mi proyecto no es extremista. No. Carlos Luis, te vamos a pagar 8 mil. Uy, subió. No. Te vamos a pagar 10 mil. No. Tú te lo pierdes. Sí. Me dijeron, tú te lo pierdes. Y yo, dale. Carlos Luis, 15 mil. No. 30 mil. Ahí lo estaba pensando. No te voy a negar que lo estaba pensando. Yo mierda y si acepto 30 lucas por decir que tomé zapatilla. ¿Qué hago? Ilumíname, señor. ¿Qué hago? No, loco. Le dije a mi esposa, me siento mal, necesito dinero, pero no voy a aceptar esto. Me imagino que bajaste más de peso. No. Pensando. Le dije que no. Y le dije, también soy muy, muy, muy creyente. Y le dije, señor, yo soy tuyo. Tú sabrás dónde me pones. Pero esto, no. A la semana me llaman para ofrecerme, así somos, un proyecto en Quito, este que era de las mujeres, así somos. Y me salió camello, y me fui para Quito, y ganando muy bien, etcétera, etcétera. Y se solucionó la vaina. Pero fue una vaina así, como que yo cerré esa puerta, y Dios me dijo, ahora sí te doy esta. Qué lindo, ¿no? Entonces, me ha pasado en la vida que ya he dicho, no a cantidades de dinero, a ver, 30 lucas, ¿no? El otro, el del negocio, el otro era más de 30 lucas. Y le dije que no. Qué bestia. No, pero sí, o sea, hay un temor, hay un temor, hay un, como tú dices, Dios, señor, algo está preparado para mí. Ya creo que esto es una prueba. Me ha pasado, ñaño, me ha pasado, y por eso te creo, te creo. Cosas así que yo, no, 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 no puedo hacerlo. Y al siguiente día sale otro contrato. Bonito, todo bonito. Entonces yo miro al cielo y digo, señor, es increíble. O sea, es una creencia, científicamente no está comprobado, pero cierras una puerta y abres, abres, abres otras puertas. Entonces, es así, es así. A mí me ha funcionado así. Sí, me parece espectacular. Hablando del dato, Carlos Luis, motivador, coach, este, algo, algo que te haya pasado en el dato de que te llegue a alguien a motivar, o sea, un, como te explico, como que te cuentan una historia tan heavy que te haya, que te haya marcado a ti, ¿no? Que te haya marcado como que ayúdeme, pasa esto. ¿Tienes algo así de decir, mmm, sabes que sí, voy a masticarlo, motivarlo, pero está marcado? A ver, a ver, yo, a mí me ha tocado, primero, yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo, yo soy, para que la gente lo entienda un poco, a ver, soy un montón de muchas cosas, pero voy a, voy a dividirlo un poco en tres, un poco en tres. La primera, sí, soy un motivador, ¿por qué? Porque tengo la habilidad de ser speaker, y cuando hablo, influyo y conozco ciertas técnicas mentales, para que tu estado anímico se eleve, haciendo las cosas que yo digo que tienes que hacer. Entonces, yo soy técnicamente un motivador, me he preparado para eso. Soy un coach, porque manejo una metodología, que te acompaña a conseguir objetivos. Y soy un entrenador de habilidades con PNL. ¿Qué significa eso? Que yo le enseño a la gente, a pensar. Le enseño a la gente, a desarrollar habilidades como las que tú tienes, de detenerte, y cambiar ese diálogo interno, para sentirte bien, y sacarle provecho a una circunstancia adversa. Entonces, eso es lo que soy, lo que soy yo. Dicho eso, hay gente que me busca a mí, pensando que yo soy psicólogo. Yo no soy psicólogo, pero sí te puedo enseñar a pensar. ¿Me explico? Yo no soy psicólogo, pero sí te puedo acompañar, a que cumples un objetivo, y no toco tus patologías psicólogas, sigue con tu psicólogo, y yo te acompaño para que cumples tus objetivos. De pronto, cumpliendo tus objetivos, se produce esa neuroplasticidad necesaria, para que tú produzcas los químicos que tengas que producir en tu mente, y salgas de alguna patología diagnosticada. Entonces, dicho eso, por ejemplo, a mí me ha tocado casos, en donde vienen a mí personas, porque son amigos de alguien, y me dice, ¿sabes qué? Ayúdeme, ayúdeme. Y yo me quedo así como, pero yo no soy psicólogo. Bueno, conversemos, y veo cómo te puedo ayudar. Perfecto. Y en la conversación, me ha tocado gente como, por ejemplo, estoy embrujado. ¿Ya? Me han hecho brujería. Ayúdeme, ¿qué hago? O sea, no puedo ir, me tocó en algún momento un profesor de fútbol, que era próspero en una ciudad, tenía varias escuelas de fútbol, exjugador, y me dice, me cayó la brujería, y he tenido que cerrar todas mis escuelas, estaba vestido como por diosero. Porque mis escuelas le echaron brujería en mis canchas. Y estábamos en la iglesia. Entonces, y yo comencé a hablar, ¿no? ¿Y cómo era la brujería? ¿Y qué te tiraron? Mi hermano, me tiraron unos animales muertos. Yo le digo, no, y con sangre. Y yo le preguntaba, ¿no? Eso era, técnicamente estaba empatizando con él. Quería que su mente diga, este man está de mi lado, le puedo confiar todo, le hago caso, lo conecto. Entonces, ¿y cómo era esa brujería? Y eso, y lo otro, y lo otro. Entonces, seguimos conversando, le viro el estado anímico, lo pongo en buena onda, ya no estaba asustado contándome que tengo brujería, no, ya estaba así. Y yo dije, este es el momento. Y lo cojo y le digo, mira, loco, aquí al lado mío está Dios. El man bajó, y está aquí al lado mío y conversa contigo y el man te pregunta, a través mío, el man te pregunta, ¿qué quieres? El man me queda mirando y me dice, ¿cómo? Dios te está preguntando, ¿qué quieres? Y me dice, quiero estar bien. Dios te pregunta, ¿qué es estar bien? Quiero ser normal. Dios te pregunta, ¿qué es ser normal? Quiero dar clases. Hazlo. Hazlo. Pero mis canchas están embrujadas. ¿Son las únicas canchas que puedes usar? No. Puedo alquilar. Dale. Comenzó a alquilar canchas y recuperó sus escuelas de fútbol en canchas alquiladas. Y sus canchas las alquiló a otros. Y el man está próspero. Increíble. Entonces son historias que, ojo, yo no soy brujo, ni soy sacador de demonios, ni espíritu. Ni pasas el bebo, ni el puro. Respeto muchísimo a la gente que hace eso. No hablo ni mal en contra de eso, porque lo respeto. Pero desde mi trabajo, ayude a que una persona pueda dejar a un lado un montón de creencias que tenía y un montón de cosas que la gente le estaba haciendo. Porque alguien puso la gallina muerta ahí. Entonces, y salió adelante. Y cambió su estado anímico, y abrió su negocio, y volvió a ser próspero. Claro, y a veces son notas así como que hay personas malas que juegan con la psicología de aquella persona, ¿no? En este caso, no le están haciendo nada malo. Mira, pongámosle esto para que él se asuste y esté psicoseado a lo que le pasa. Y si tú caes en eso, mentalmente, te fregaron. Exacto, exacto. Entonces, eso es un poco el trabajo del coach. Claro, pero lo que me gusta, el dato, un Carlos Luis, estamos hablando, ahorita te sentí así, como pastor te sentí. No, te lo juro. Es que al hablar tema, tema Dios, tema Dios. Es que sí, así lo sentí. Lo sentí a lo pastor. Lo que estábamos, estábamos fuera de una iglesia. Estábamos en una vigilia del Santísimo por los matrimonios y en eso me dice el padre, necesita, una persona necesita tu ayuda. Tú, anda. Y tú, anda. Sí, así fue. Entonces, yo cuando lo vi, era un exjugador de fútbol, yo me quedé así como que, ¿qué pasó? No, vestido así y todo. Entonces, me fui y claro, él buscaba a Dios para ayudarlo y yo creo que de alguna manera, sí, Dios se manifestó a través de lo que yo estaba haciendo. Es así, así funciona. Te ha tocado así que, hay momentos que tú estás en otro piquete y te rellenan. Aló, Carlos Luis, por favor, atiéndeme en este momento. Estoy aquí fuera de tu casa o puedo ir a tu casa en este momento. O sea, tú estás en otro piquete, pero ya siendo un Carlos Luis que es el pana positivo, yo quiero escucharte. Se ha pasado bastante eso. No me ha pasado así tan urgentemente, como que aquí estoy, me estoy muriendo, vente. No, no me ha pasado así tan urgentemente, pero sí me han pasado cosas live, por ejemplo, un pana mío que está con, o sea, imagínate que el man estaba con un problema con la mujer, pero un problema mal, pues loco, mal, mal, mal. Y el man venía varios días que quería hablar conmigo, quería hablar conmigo, yo me preparaba para entrar a una reunión y el man me llama y estaba, pero destruido totalmente. Entonces yo a la gente de la reunión dije, ¿sabes qué? Mi pana me necesita, ¿ya? Ah, pero así le das tiempo, eso voy yo. Le di tiempo, o sea, en ese momento, como lo escuché yo al man, yo dije, hey, mi pana me necesita y me tomé 15 minutos hablando con el man y me había pasado, pero así, pero así cosas graves que no, Carlos Luis, que esto, no, 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 gracias a Dios, pues ojalá nunca pase. Salud, ñaño, salud, 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 salud. Aquí se viene. Estamos tomando un vinito. Un vinito, un vinito aquí para conversar, ya que somos un inmobre como amigos, eso es lo que se siente, se siente que Dios mío, estudiamos juntos, o sea. Trabajamos juntos varios años en varios canales e hicimos muchísimo dramático juntos. No, señores. Ya televisión nada, ¿no? Televisión colaboro con Gaby, en contacto, ahí cuando hay alguna vaina y esto. Pero así como vas ahora, sorry que te interrumpa, así como vas ahora que tú igual haces una cosa, haces otras cosas, igual uno se gana un dinerito por aquí, un dinerito por acá, genera un bolón de plata a la larga, ¿regresarías a la televisión por un sueldo? Depende. Porque sabes que la televisión, estás enganchado a la televisión. Sí, 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 depende. A ver, la industria de la televisión como tal, el modelo de negocio de la televisión ha cambiado, la televisión ya no es lo mismo que antes. sin embargo, sigue teniendo un gran impacto en extractos socioeconómicos bajos, gente de escasos recursos que de pronto no tienen para tener tecnología y no pueden hacer una migración a lo digital al 100%. Entonces, la televisión sigue siendo fuerte en estos extractos porque es gratis, es abierta, tú metes un cable en un televisor y ves los canales. Dicho eso, la industria de la televisión tiene equipos como para poder hacer algo muy lindo que salga en digital. Entonces, no cierro las puertas a que salga un proyecto que de pronto pueda conectar con lo que estoy haciendo ahora y podamos llegar a ese objetivo y más allá del sueldo. Yo en la vida me he manejado más allá del dinero, loco. Y esto no es por echarme flores ni hablar bien de mí, pero quien me conoce sabe que yo he sido lo último que peleo es el sueldo, loco. Siempre me he metido en proyectos si van acorde a lo que yo busco, a lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Y lo digo de todo corazón, no es que no me importe el dinero, pero he sido bendecido, vivo dignamente, tengo lo que necesito, que es lo importante y en realidad te puedo decir que muchas veces me he puesto la camisa de algo que el sueldo era para menos. No, no vayamos lejos, en Gamavision estuve cuánto tiempo en un proyecto que se llamaba Hablemos de Mujeres tratando de erradicar el tema de la violencia de género. Lo hacían más por el mensaje. Lo hacían más por el mensaje porque en el canal no nos pagaban. Tuvimos como año y medio que no nos pagaban y yo iba todos los días al canal tal cual como me pintaste con esa alegría para tratar de meter a los camarógrafos que no habían llevado comida a su casa en meses y tratar de ponerlos alegres y fregar la vida y todo. ¿Para qué? Para que den lo mejor y el programa pueda salir adelante. Entonces, mira, no nos pagaban pero estábamos ahí porque era un proyecto interesante y la televisión te sirve para que tú vayas como trampolín a otras cosas. Mira, es lindo motivar pero yo me pongo en el dato del camarógrafo. Exacto. Espérate, es lindo, tú me estás motivando pero a veces somos ecuatorianos y tú sabes cómo pensamos entonces, claro, mira, Carlos Luis bonito, contento, ¿tú crees que a él no le están pagando? De acuerdo. ¿Sí o no? Es lo que pueden pensar porque solo te ven alegre pero la realidad es esta, o sea, no estabas cobrando. Yo te puedo decir que sí, tienes razón pero yo tiré mi pelotita y mi pelotita la jugaron y muchos, yo me saco el sombrero por toda esa gente técnica del canal que claro, igual, a ver, Gamma Visión cerró sus puestas en ese momento, sigue el canal trabajando, ahora se lo ve más estable pero en ese momento cerró sus puertas y a todo mundo liquidó con todas las de ley lo que yo me acuerdo. Si hay alguien que por ahí no salió con todas las de ley pues debe ser algo excepcional pero todos salimos con todas las de ley eso debo decir en favor de la gente que trató de levantar al canal pero yo sí me saco el respeto por toda esa gente técnico porque es verdad lo que tú dices de pronto sí, Carlos Luis tiene una imagen y se gana la plata por otros lados y eso le sirve como trampolín pero el camarógrafo ¿cómo? Pero yo jugaba mi papel jugaba mi pelota jugaba y trataba de ayudarlos a ellos y levantarles ese estado anímico para que dieran lo mejor de ellos. Hablando del dato económico que me hablas tú que haces muchas cosas de corazón porque quieres llegar con un mensaje a la sociedad lo que estaba pensando que sí o sea viéndote en algunas producciones si has estado en producciones de canales chéveris pepas pepas como has estado en otras producciones en canales súper suaves o sea nunca dices no tú o sea si llega si llega si llega a gustarte lo que te están proponiendo o sea le das así sea un canal UHF no sé es que se te ve así se te ve como que tú dices sí, 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 sí a ver a ver en mi vida te cuento por ejemplo fui el conductor de La Voz Ecuador The Voice te acuerdas de todo ñaño trabajé arrancaste Sin Límites arranqué o no o antes a ver en pantalla sí en Sin Límites pero antes de Sin Límites había una serie que se llamaba Smith-Wayson Zambrano con Carlos Valencia Rocío Sedeña ahí no nacía yo entonces Smith-Wayson Zambrano después de que Carlos Valencia graba Rata, Rateros y Ratones se va a la televisión un proyecto de Borja un ex gerente de producción de Coavisa y graban Smith-Wayson Zambrano esto fue chistoso porque yo era asistente el asistente el asistente el asistente del asistente de producción ¿de qué edad estamos hablando? yo tenía 19 años pues estaba en el ITV yo me acuerdo una vez que era asistente el asistente el asistente el asistente el asistente estaba estudiando estaba estudiando entonces me dicen oye pero me iba de asistente porque te quería aprender pasaba los cables sacaba copia una vez me dice Carlos Luis loco necesitamos 16 peladas para un casting yo las consigo yo las consigo puchica yo era el mezcalito ahí llegaba al ITV ñaño casting casting a todas mis compañeras todas las peladas las llevé y había un actor en esa época que era enamorado de una modelo famosa no voy a decir nombre el man ahora viene a Johnny y el man era el que tenía ese papel la serie no había salido al aire algo se estaba empezando a grabar y el man era se iba a conseguir la pelada del man 16 peladas para conseguir la pelada del man entonces yo estaba ahí pues ya las tenía las peladas las peladas del ITV ahí yo chuta y con los gigones apréndete apréndete yo era el encargado que se aprenda en la escena yo ya me la tiraba importante pues no cómo lo vas a decir no no dilo por acá para esto yo ya era actor infantil dos años ya tenía mi recorrido entonces cuando la gente me vio en sin límite dice ay ese chico es nuevo le digo no yo ya tenía años haciendo actuación infantil pues en calle en toda la nota y era canchero entonces ya llegó el director ya 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 vamos tráeme esas peladas tráeme flaco me decía flaco a mí flaco tráeme esas peladas y yo ya 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 está señor director ya está listo ahí ya llámalo al man este man no voy a decir el nombre llámalo a este man casi se te sale dale dale no llega pues el man no no ha llegado chota cómo no va a llegar si yo dije que tenía que estar aquí que esto es importante flaco sabes leer ni siquiera sabes actuar sabes leer y le digo sí sí sé leer dice ya ponte ahí tú como que si fueras el man entonces como yo había repasado la escena con todas las peladas de memoria yo ya me la sabía de memoria pues llegaba la pelada y ra 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 hacíamos la escena ra 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 hacíamos la escena ñaño ese día no quedó ninguna es mi compañera pero yo me quedé con ese papel así que era el asistente el asistente el asistente y también fui el actor grabamos el capítulo yo salí en el capítulo 3 y me quedaba lindo toda la serie y ya pasaba a ganar billetes porque estaba solamente por la comida de las pasantías a mí no me pagaban eran las pasantías que me daban el almuerzo oye loco y cuando yo me acuerdo me fue a Manaví pues le digo a mis panas voy a salir en televisión voy a salir en televisión capítulos 3 de Smith & Ways de Zambrano todos los manabas en mi caleta con una botella de caña ahí viendo chuta Calo Luis va a salir en televisión Calo Luis va a salir en televisión el programa era a las 9 de la noche va Calo Luis 8 y media y la gente dale Calo Luis dale Calo Luis puchica 10 para las 9 y ya va a salir ya va a salir yo era emocionado va a salir en la televisión puchica loco 9 9 y 5 9 y 10 9 y 15 9 y media nada 10 de la noche nada y yo le escribía a mi pana que era el productor del productor y no me contestaba y no me contestaba ¿qué pasó ñaño? nos sacaron del aire besis güey qué foco loco nunca salí loco grabé 3 capítulos no me pagaron y lo peor es que mis panas pues yo les había dicho que iba a ser famoso que iba a salir en televisión nada pues loco qué bestia ya pues me decían habla famoso ya fuiste la burla y después vino sin límites esa sí salió ahí sí ahí sí yo también te tenía así como el aniñadito oye vacaba el flaco se lo veía pues blancota mis panas ahí en esos tiempos claro claro ¿sabes qué me hiciste acordar del dato mi primera vez en televisión también me pasó igual igual me voy a grabar de la vida real de la vida real si mal recuerdo bueno de la vida real creo que fue 2001 claro bueno de la vida real fue pero ahí ya salía ya como que ya pues dramatizado es más heavy más chévere entonces yo grabo mi primera escena me acuerdo no me acuerdo si fue los niños de goma una nota así y tú eras era un extra era un extra era un extra sentadito en un lugar cuando Paz este ya sale pues vamos hoy salgo todita mi familia reunida en ese tiempo no amigos sino mi familia reunida mi hijo va a salir en televisión llamamos a la Johnny a mi tío míralo claro era una nota muy heavy este mi tía también a mi tía tía todas mis tías llamamos y bueno salimos todos enganchados con el S loco se me vio el dedo el dedo el de aquí el chiquito este chiquito así el meñique el meñique aquí así un pedacito que yo como yo ya sabía donde salía donde estaba sentado ese dedo te lo juro ante Dios yo le dije ese dedo es mío ese dedo es mío y ahí quedé o sea esa fue mi primera vez porque gracias a Dios gracias a Dios por eso digo Dios eres grande arranqué también como que extra secundario coprotagónico protagónico así fue mi vida como que hablando de la vida real así es pero el primer día si es heavy no sé por qué mira lo que te pasó para trepar la montaña pocos son los que van por un cable en un teleférico tienes que empezar a caminar lo que te decía una vez estuve en la voz Ecuador y cuando terminamos la voz de Ecuador me acuerdo que venía yo me llamo cuarta temporada y la productora me llama y le digo a la productora mi esposa está embarazada viene mi último pelado había pasado 5 años trabajando en Quito lunes a viernes le digo ya no ya no viajando viajando yo grababa así somos en Quito ecuavisa de lunes a viernes me venía el viernes en la noche pasaba y el lunes en la madrugada volvía yo me llamo 1 yo me llamo 2 yo me llamo 3 la voz 1 la voz 2 fueron 6 proyectos en Quito entonces ya nace Joaquín y yo le digo a mi esposa renuncio entonces yo dije a ver llegué a la cúspide en la voz Ecuador llegué a la punta de la montaña porque son los proyectos más grandes trabajando con Marta Sánchez con Coqui Villamizar con los que soy grandes amigos con Alberto Plaza con quien tengo una gran amistad con Jerry Rivera con Américo que lo vi ahora cuando vino al tema de navidad del municipio a la Teletón me dio un abrazo porque pasamos mucho tiempo juntos trabajamos desarrollas amistad son tus panas y yo dije no entonces ¿qué haces cuando estás en una montaña? ¿qué ves? ves otras montañas ¿y cómo subes esas montañas? tienes que bajar yo me acuerdo que mi camerino en la voz en Quito tenía aire acondicionado tenía frutas tenía Red Bull una refrigeradora era la estrella sí muebles me maquillaban ahí y mi hija iba y yo le decía a Polita me acuerdo cuando nos fuimos al proyecto Gama Guerra de los Sueños se llamaba lindo el proyecto era un reality cantante gente que cumple sus sueños yo andaba en la onda del coaching los sueños la vaina yo le digo vamos y la llevo a Polita un solo camerino ahí mismo se maquillaban toditos los cuatro jurados los presentadores Alejandro Jaramillo yo los 40 participantes los bailarines la gente del opening que tú entraba y era el fogonazo pues de calor era el fogonazo no había aire nada nada pues no ya me acordé ya y entraba y era el fogonazo y yo la llevé a propósito a mi hija y le digo mira quiero que veas esto o sea esto esto es lo que me toca y hay que ser feliz y hay que dar lo mejor posible y lo hice dimos lo mejor posible no pegamos no nos fue tan bien que llegamos pero ahí está a veces sí a veces no qué lindo experiencias de eso aprendemos loco de eso aprendemos salud lo máximo salud lo máximo sabes que me voy no de verdad o sea todo lo que dices es lindo porque todo se queda y por eso digo yo cualquier cosa que me pase por ejemplo no sé cómo hiciste el dato el dato bajar de peso ñaño hablamos del libro hablamos del libro pero no hablamos del dato qué tiempo te demoró qué te hiciste te cortaste una tripa qué hiciste como para bajar de peso yo estoy con esto ñaño ve esto 60% ha crecido el tema de la diabetes tipo 2 por el exceso de los carbohidratos en nuestra dieta no te digo que los carbohidratos sean malos pero tenemos el verde anda y cómprate un racimo de verde y come verde pero no comas arroz yo como verde pero me hacen tortillas fritas en la mañana el día de hoy hoy comenzaba mi dieta día uno lindo orgulloso abdominales abdominales para arrancar suavecito una tortillita de huevo ya un cafecito y la mitad de un pan un cuarto de pan está bien pero yo ya que me voy a laborar a trabajar eso fue en el desayuno en la casa cuando saliste a laborar a lo que salgo porque mi madre cocina temprano entonces desayuné a las 9 a las 9 y media por ahí 11 y media le digo mami me voy vas a comer mijo no no voy a comer ah es que hice caldo de bola deme ñaño me friega me friega porque a las 2 de la tarde me da hambre y voy a comer pero ahora un caldo de bola sin arroz puro y ponerlo en la olla y hacer así la ollita y ají no es que el caldo de bola te lo como en olla en plato me desespero es como que siento que me das un consomé caldo de bola es en olla una ollita chiquita que tengo el arroz ahí mezclar así comer despacito y hacer pedazo la bola que rico yo soy bolero el caldo de bola y a mi y yo cuando como caldo de bola me guardan un poco el relleno entonces el relleno me lo echan ahí justo le comentaba le comentaba como ají ahora me dice mijo como esta dieta se va a comer el rey mami páselo páselo ahora pongo el rey es que no ya es una cosa muy lámpara pero por ejemplo por ejemplo cuando pasan esas cosas en mi dieta actual actual yo te digo una cosa yo lancé el libro pero yo mi forma de llevar la alimentación ha evolucionado en mi dieta actual cuando pasa eso yo hago una comida al día ¿y puedes vivir con una comida al día? sí ¿por qué no? ¿te vas a morir? no es que para mí son las cinco comidas un día me dijo un mande de gimnasio come cinco comidas me gordes más ¿por qué? exacto ¿por qué? y yo las come voy a comer hoy día de mañana de tarde y en medio porque hoy día yo comí comí en la mañana tortilla de huevo con café y ahora como a las dos de la tarde me comí estos cortes que están vendiendo en estos supermercados que valen dólares y medio y todo que se vienen sellados al vacío uno grandote ahí con pimiento y cebollas calientes pimiento rojo amarillo verde y cebolla y un ajito ahí y todo así machacado como que si fuera un puré me encanta así con salsita y me mandé ese corte y eso nada de carbohidratos sí no carbohidratos ahorita me estoy tomando este vinito que es una bebida el vino como la cerveza una bebida fermentada por lo tanto es menos destructiva menos dañina que un fuerte y hasta ahí nos vemos mañana ahí quedó hasta mañana no aquí no vas a comer nada no hasta mañana pero a qué se debe eso a ver cómo fue fue heavy tu proceso de bajar de peso yo comencé fíjate estoy hablando del año 2010 ya cuando no existían pues los chetos tetos 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 y todas estas vainas las dietas y yo hacía por ejemplo comencé a experimentar con comida y y y que tenía yo cuando era obeso que mi digestión no era muy buena entonces comencé a comer cosas que me ayuden a la digestión en esa época me acuerdo que en las mañanas comía huevo duro unos 3 4 huevos duros y me hacía un batido con papaya y avena avena cruda y cuando desayunaba eso y eso me ayudaba a ir al baño y de ahí como tenía mucha hambre porque venía de un proceso que estaba acostumbrado come 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 si hacía 4 comidas al día entonces comía frutos secos a la media mañana en el almuerzo yo elegía acuérdate que nuestra nuestra dieta en Ecuador se comen 2 platos la sopa y en la sopa ya le metes pues yuca fideos papa arroz a veces te comes un aguado y también te comes el segundo plato por supuesto es normal eso es nuestra dieta ecuatoriana por eso tenemos los problemas de diabetes que hay porque te mandas el pan en la mañana te mandas el bolón te mandas en la sopa la yuca y el arroz entonces el exceso de carbohidratos nos mata no es el carbohidrato es el exceso entonces yo elegí el carbohidrato la porción de carbohidrato si la sopa tenía carbohidrato es decir si era caldo de bola esa era mi porción de carbohidrato y comía carne y en la noche por ahí en la tarde algo así tipo 4 de la tarde y chao cerraba hasta el siguiente día y así comenzó mi proceso para bajar el no comer en la noche y si comía solo proteína que un atuncito que un pescadito hasta ahí no más y ahora me mantengo así cuando voy a tener un caldo de bola es una sola comida al día punto me aguanto me tomo cafecito cafecito y cuando eso sí me mando toda la olla con el relleno con ají con la bola repetute de caldo cuando se va acabando y hasta el siguiente día me quedo muy lleno y hasta el siguiente día y cuando no por lo general hago unas dos comidas hago en la mañana y hago por ahí en la tarde algo ¿qué tiempo duró este proceso de bajar de peso? que tú dices porque uno ve resultados y ahí coge como que fuerza yo me tomé como 6 meses que la gente me decía oye está bajando oye está bajando oye está bajando oye está bajando 6 meses y recuerdo tanto que bajé tanto y a mí me quedó colgando aquí aquí en las partes en estas partes y me hice estaba de moda hacerse una micro se llamaba microlipo la lipola que es todo ¿no? microlipo es cuando era focalizado entonces yo me hice tenías dos bolas acá a los lados esas dos bolas que me guindaban eso me hice microlipo ahí y en la papada lipopapada sí y en los tratamientos que carboxiterapia que esto supuestamente para pegar la piel me importaba mucho el tema físico en esa época ahora no ahora estoy mejor que en esa época pero ya no me importa o sea yo me saco la camisa y si tengo un rollo tengo un rollo me importa un comino y si tengo pancita tengo pancita o sea ¿ves que he evolucionado incluso como ser humano? claro pero no creo que te vayas no vas a ser el mismo Carlos Luis de antes igual vas a cuidarte como me ves como me ves me mantengo hago ejercicio todos los días y como me encanta comer mucha carne roja como si yo pudiera comer carne roja todos los días como carne roja todos los días o sea yo soy carnívoro carnívoro y ahí primero la vaca después el chancho y después el pescado y por ahí el último el pollo o sea yo no soy esa gente ay voy a hacer dieta voy a comer pollo no el pollo está en lo último yo primero res y respeto mucho a la gente que es vegana y tiene todas estas formas de comer lo hago pues es mi cultura respeto a la gente pero así soy yo esa es mi alimentación claro como nace este piquete de bajar de peso o sea hubo bullying hubo bullying te afectaba eso es que siendo yo te hablo más por mira yo te cojo como un panda positivo entonces trato de buscar la forma si algún día dijiste no mucho sufrido y voy a darle positivismo a esas personas que sufren hoy en día yo estaba pesando 265 libras pesaba tenía pantalón 38 y 40 de talla venía de una operación en la rodilla operarme en la rodilla hizo que me inflara así es yo rompí ligamentos y todos los ligamentos y los meniscos y resulta que cuando vuelvo ya después de los 6 meses gordo queriendo hacer cosas nuevas en televisión no me salía nada no me llamaban a nada estaba en TC en esa época estaban haciendo novelas trajeron unos venezolanos gente y yo quería pues loco yo hice sin límite yo quiero yo quiero yo quiero exactamente loco y recuerdo tanto que había una serie que vivía en un departamento estaba Juan Carlos Román como actor condominio condominio entonces había una serie y de pronto el guionista escribe una nota que quieren un presentador de programa concurso que sea gordo los guionistas loco que se ocurren unas notas oye eso por acolitar pensaron en ti claro dijeron chuta te manda gordo hagámosle un personaje y me llaman y me llaman Mezcalito me llaman el de casting de TC vente Carlos Luis que queremos así un personaje que sea gordo y chuta loco y la neta que esto lo que voy a decir lo voy a decir desde el corazón sin envidia ni nada loco y yo yo llegué y claro Juan Carlos Román estaba protagonizando el show y yo recordaba pues yo yo salía en la misma generación que Juan Carlos y yo decía chuta que bacán por mi pana que esté haciendo estas notas esté haciendo novelas que esté en su momento y yo decía chuta yo hubo un momento en que yo estaba haciendo esas notas y ya no y en una de esas termina la escena porque nunca fui hueso para actuar yo no me dediqué a ser actor pero es algo que lo puedo hacer mañana me llama para actuar en algo y voy sin problema y hago el personaje que sea y me voy a ver la toma y cuando veo la toma digo wow que gordo que estoy 10 libras más te aumenta también la televisión claro chuta yo por una extraña razón esa serie se grababa en la madrugada no me digas por qué pero esa serie empezaba a grabar en la noche o sea empezaban a grabar 10 de la noche y grabamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana y yo llego como a las 6 de la mañana a mi casa mi esposa estaba despierta presentí que te pasaba algo y yo le digo sí estoy en la miércoles voy a cambiarle voy a bajar de peso y voy a demostrar que yo puedo hacer cosas en televisión pensando en lo de Juan Carlos yo decía entonces fue como como dice la gente una envidia sana yo quiero inspirarme yo quiero hacer cosas y voy a bajar de peso me fue a la cocina a comer lo mismo dijo Gaby oye es que para bajar de peso tienes que comer tienes que comer bien ahí es diferente y así empezó o sea tenías hambre fuiste pero ya no te metí tú me preguntas yo te respondí me fui a comer y comencé a hacer las cosas que sabía que tenía que hacer yo creo que en el fondo la gente sabe que es lo que tiene que hacer tú sabes que es lo que tienes que hacer por supuesto lo sé lo sé pero no lo hago no hay esa disciplina no hay disciplina no tengo disciplina eso es porque sé todo lo que tengo que hacer para poder bajar unas libritas de más ya y nada o sea hay muchas cosas que sabemos pero por falta de no es tiempo es disciplina y ahí están los profesionales el nutricionista que te acompaña te ayuda es como una motivación que te lleva el hecho que te acompañe que te ponga una meta en que esté ahí contigo en que te diga que hacer es válido el que te mida los resultados es válido por eso busquemos a los profesionales hay nutricionistas que te ayudan hoy en día tú sabes que hay muchos gorditos hay muchos gorditos que hay en el Ecuador y hay mucha joda muchos lo friegan hay mucho bullying ¿qué les podemos decir a ellos? ¿a quiénes? ¿a los gorditos o a los que hacen bullying? no, no, a los gorditos hay también a los que hacen bullying porque no saben no, no, no tienes razón a las dos partes sería a ver porque a veces lo hacemos por fregar por joder porque así son los niños a los gorditos ¿qué les puedo decir? no caigan en la inconsciencia peleen luchen luchen es duro o sea luchemos para bajar de peso sí, sí enamórense de luchar para más que para bajar de peso para estar bien porque el sobrepeso y la obesidad son la madriguera para un montón de enfermedades entonces si tienes sobrepeso si tienes los valores arriba producto de la obesidad se te puede puedes tener problema de azúcar puedes tener problema de presión puedes tener un montón de patologías ¿me entiendes? entonces peleala por salud ¿me explico? o sea de pronto hay gente que dice pero Carlos Luis mírame yo estoy realmente realmente gordo yo no voy a llegar nunca a ser flaco bueno pero peleala en esta vida tenemos que por último si estamos derrotados pero pelea permítete comer lo que quieras el fin de semana pero peleala entre semana peleala de lunes a viernes lo vemos largo lo vemos largo ñaño ese es el problema que tenemos todos y lo queremos todo rápido exacto ese es el problema que tenemos o sea yo quisiera en una semana bajar de peso y tener cuadros esto es un proceso por eso digo disciplina ser constante en algo así es pero queremos todo rápido eso lo puedes lograr si te enamoras del camino es decir tienes que lo que le puedo decir a un gordito es que tienes que meterte sí o sí a la cocina a experimentar que puedes comer que te guste y que te pueda hacer bien por ejemplo hoy que te decía yo vegetales calientes pimiento amarillo rojo verde cebolla todo cortado en triángulo cocinado con ajo unas pepas de ajo ¿verdad? en agüita eso de ahí cuando todo está ya cocinado le boto el agua y lo pongo en un tazón le pongo aceite de oliva sal, pimienta y comienzo a machacarlo comienzo a machacarlo entonces se hace como entre puré y textura tiene un sabor que a mí me fascina ¿me entiendes? entonces esa es mi porción de ensalado de vegetales no tiene que ser lechuga, tomate, cebolla no vegetales calientes por ejemplo hay una hay una ensalada de verduritas que yo hago también con cebolla colorada curtidita y con huevo duro picada y mezclo entre mayonesa y yogur yogur natural y lo mezclo ahí con huevo duro toda la vaina a veces le pongo tocino también ahí y mira es una ensalada es verde y es rica y te puedes comer un montón y ya no comes arroz bien yo hoy día me comí la carne con esta como me gusta me como la porción que entraría ahí el arroz ya no entra el arroz ya entra solamente esa porción entonces ¿qué te va a ayudar como gordito? meterte en la cocina y comenzar a experimentar ¿qué puedes comer que no te dé ese aporte de carbohidrato glucémico ¿verdad? y para que te sea saludable elimina las bebidas elimina las cosas dulces carbohidratos rápidos y comete el fin de semana el fin de semana date gusto ahí sí de largo café, almuerzo y merienda me meto lo que sea otra cosa más hay truquitos por ejemplo si te gusta mucho algo si vas en la noche a una reunión y te regalaron una torta riquísima cógetela llévatela cómetela en el desayuno oh ya entonces no le estás diciendo que no no te nace esa ansiedad dice me la voy a comer pero en el desayuno al día siguiente te levantas con la serotonina arriba que tienes la voluntad de dejarlo y no comerlo o te lo comes en la mañana y tienes todo el día para quemar esas calorías lo mismo con la pizza los niños comen pizza en la noche ay que lindo déme mis dos porciones que yo mañana en el desayuno me la como y usted se la come en el desayuno y tiene todo el día para quemar esas calorías para digerirla entonces hay truquitos que ayudan también lo que quería preguntarte porque veo todo lindo como tú dices por eso ese momento ese momento colérico digo para mí todo es lindo con Gaby con tu señora esposa todo es lindo o sea siempre hay felicidad felicidad parece que nunca discutieran yo te veo en televisión feliz con Gaby feliz todo feliz de un lado para el otro parece que no discutieran pero sí tiene que haber discusiones ¿por qué voy con esto? te digo porque yo soy parte de los chicos que han durado cinco años como se ve en televisión en las series que me casé duró cinco años me divorcié y ya fue ¿cuál es la estrategia para mantener a una ñora a la mujer a tu esposa? chútale Gaby 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 es lo máximo es que sí ¿cuál es esa estrategia? ¿qué tiempo tienes con él? mira con Gaby tenemos vamos a cumplir 15 años mira wow 15 años loco 15 años acabamos de cumplir 15 años ¿en serio? sí cumplimos 15 años en noviembre pasado qué chévere qué va a ser a ver la estrategia es que Gaby es mi pana Gaby cambiándole de sexo fuera mi mejor amigo se siente eso la estrategia es que esa man es mi pana que a esa man yo le cuento mis temores que a esa man yo le cuento mis cosas que a esa man yo les cuento cuando algo me cabree la mano ahora antes de fin de año tuvimos un impase tuvimos una bronquita no a mayores pero me resentió a mí un par de cosas y ella se me acercó y me dijo ya mi vida ya discúlpame yo seguía resentido y después ella se cabrió pero como no fue nada grave así que pasó fin de año igual nos abrazamos toda la vaina sí y conversamos y le dije oye tengo que hablar contigo mira esto 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 y ella me aceptó y se le salió una lágrima y me dijo es que me está pasando esto y lo otro comprendimos de lado y lado que a veces las cosas son así pero el hablarlo el hablarlo el tener la valentía de contarlo de decirlo de no ocultarle nada que es todo un desafío para los hombres para nosotros los hombres todo un desafío no ocultarle cosas a la mujer por el machismo con el que nos han criado el machismo que los hombres en grupo comenzamos a lanzar cosas que y dilo y dilo y dilo y tú dices esto no se puede enterar mi mujer porque yo hago esto que digo esto entonces pero creo que debemos de ser conscientes de que si vamos a tener la unión con una persona forever and ever debemos de ser capaces de romper ese tipo de costumbres y ser capaces de hablar ese machismo en el que fuimos criados nos dijo que nosotros no llorábamos de que nosotros no podíamos ser débiles antes de las mujeres y todavía hay mucha gente que te dice tú no seas así porque si eres así te ponen los cachos y si eres no loco tienes que ser así porque esa es la forma de llevar una relación saludable y y tienes que tener tienes que ser capaz de tener ese amor propio de que ah bueno y si ella falla pues ella falla pero tú moriste en tu ley y tú eres un buen tipo y así me mentí yo sin miedo y esa es la fórmula o sea yo paso viajando ella también tiene su trabajo y nos comprendemos y sabemos y confiamos entonces yo creo que la clave es ser pana es trata a tu mujer o tu mujer trata a tu marido a esa pareja que tienes cambiándole el sexo sea tu mejor amigo y si son del mismo sexo que sean los mejores amigos pero que tengan comunicación me explico por supuesto que tengan comunicación que sean capaces de comentar lo que sienten que sean capaces de hablar que sean capaces de cabrearse sin herir tú te puedes cabrear eres un ser humano a mí me cabrea cuando yo me me cabreo y Gaby me dice pero hazte coaching hazte coaching carajo yo soy un ser humano también tengo que cabrearme o sea es parte es parte del asunto pero de eso se trata eso es lo que te podría decir mi relación funciona porque somos panas y hacemos un equipo y manejamos la casa como panas viniendo de este yo creo que sí mira yo creo que el fracaso en sí del matrimonio de un Alex digamos en este caso yo creo que sí fue por parte de temas machismo orgulloso de aquellos tiempos en ese momento uno quizás estaba en televisión entonces era como que vengo como que de ese padre o algo y venimos arrastrando pero le doy gracias a Dios que siento que pude cambiar pude cambiar ojo no lo sabemos porque todavía yo no convivo no tengo un hogar no sé mi comportamiento o sea no he vuelto a tener otra relación así como en matrimonio exacto no pero siento yo siento por eso digo no quiero echarme flores o algo pero siento que siempre quise cambiar ese chip porque sufrí ese momento ya y yo sabía que yo era el culpable yo sé lo que hice por el dato machista por el dato orgulloso sé cómo hice sentir mal quizás a aquella persona y ese error no quiero volver a cometerlo y ahí no fracasaste se terminó la relación pero no fracasaste porque aprendiste y eso te va te va a ayudar pero coincidimos estamos en una era en donde están aflorando muchas cosas la hiper conectividad que nos da la tecnología está haciendo que 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 se desenmascare muchas cosas que como sociedad no nos dejaba despegar entonces el tema del machismo del mal machismo porque hay tesis hay tesis por ejemplo si tú hablas con mi viejo mi viejo te dice hey que tiene mi abuelo era o sea mi abuelo mi papá el papá de mi papá mi abuelo dice mi papá mi papá fue machista pero siempre respetó a mi abuela mi abuelo era machista pero no andaba con otras mujeres o sea hay machistas y machistas machista en cuanto que la cultura en esa época en Chone la única persona que le podía servir a mi abuelo era mi abuela pero no es porque mi abuelo lo exigía sino porque mi abuela no lo permitía y no lo hacía menos a mi abuela porque mi abuela era la que manejaba las finanzas y era la que manejaba la educación de los niños y en eso mi abuelo ni se metía entonces yo crecí viendo esa pareja de viejitos que oye era una era una exposición del machismo que se veía en la época lo que pasa es que también había la degeneración y eso es lo que no se debe hacer o sea si una pareja entre sus códigos dice amor yo te voy a servir la comida porque yo estoy encargada de ese oficio grandísimo que es la cuidar a nuestros hijos y mantener el hogar así que cuando tú vengas yo no voy a permitir que una persona que nos ayude en casa te sirva yo te voy a servir porque yo quiero servirte y una persona lo quiere hacer bingo que lo haga está bien o viceversa porque no es el hombre porque no la mujer está trabajando y el hombre no está trabajando y tú te haces cargo y te dices sabes que mi amor y cuando vengas yo te voy a servir porque yo te cociné para ti porque tú estás trayendo el billete pero yo estoy teniendo esa esa crianza de nuestros hijos que también es importante a mí no me ha tocado al 100% pero pero me ha tocado en cierto momento el matrimonio en donde yo estoy produciendo mucho más que mi esposa y hay momentos donde Gaby está produciendo mucho más que mí y ha sido tanto el tema que estamos acostumbrados últimamente no yo tengo mi línea de trabajo ella tiene su línea de trabajo pero hubo un momento cuando contaba lo del libro por ejemplo ella estaba trabajando afiliada y todas las de ley y yo la estaba pataleando loco yo la estaba pataleando pero pero yo me acuerdo tanto que hubo una persona que me que me criticaba que me decía oye pero pero ándate una oficina andas algo yo le decía a mi esposa pero por qué si tú estás trabajando ahorita en tiempo completo yo aprovecho estar con mi hija y la voy a dejar al jardín y regreso y me pongo a trabajar en mis proyectos o sea hacer un libro no es una cuestión fácil porque tienes que escribir entonces la iba a dejar a mi hija venía me ponía a escribir la iba a ver regresaba estaba con ella le digo por qué o sea llevar las cosas al hogar es una cuestión digna también entonces por ahí va el asunto claro mira hay que valorar por eso te digo la vida me enseñó y esto es lindo es hermoso aprender de todas estas cosas en aquellos tiempos hablando de una de una separación llegó el momento pues ñaño que me tocó siendo machista orgulloso tú llegas como bacán a la casa porque tú eres el que estás generando al generar tú ves quizás a tu mujer acostada y era yo del esto claro que siempre he fregado pero sientes ahí ese lado machista igual que lindo costadita mientras uno viene y el este dice cuánto me cachas pero siempre mi casa fue impecable limpia todo bonito en ese momento no lo entendía no lo supiste ver claro ya no lo veía lo veía nomás como que wow o sea descansan ven televisión y el este pasó el tiempo viene la separación me tocó hacerlo pues ñaño me tocó hacerlo me tocó hacer los deberes con mis hijas cocinarle a las bebés limpiar la casa brother yo a las cinco y media de la tarde yo estaba matado brother yo lloraba pidiéndole disculpas a Dios que me perdone por no saber valorar lo que hacía aquella persona en su momento era difícil ñaño estar en el hogar era difícil tanto así que si la vida me da un compromiso a la larga ñaño yo le voy a llevar sushi mijo yo llego y mija vas a comer no cocina las noches mira mira ahí lo más lindo es cuando yo soy feliz con la familia que tengo no es perfecta tampoco quiero que sea perfecta me encanta que haya problemas es lindo todo es vida ñaño es vida y lindo cuando funcionamos como un equipo cuando funcionamos como un equipo esa es la idea que seamos como un equipo y a veces son problemas de la esposa que tiene en su trabajo y nosotros como familia tenemos que ser el soporte a veces son problemas míos a veces son problemas nuestros hijos y tenemos que servir como soporte así que ese es el éxito ñaño siempre verte sonriendo con el dato motivación este quiero preguntarte algo no sé si si moleste o sirva de ayuda para aquellas personas sé que te pasó algo algo heavy en su momento hablando del dato hijos ¿cómo fue ese proceso de asumir lo que estaba sucediendo en el dato de Connie y Cayetana entonces ¿cómo lo asumiste? ¿fuiste el pilar para la familia? te cuento que a ver siempre va a ser duro a mí me tocó me tocó ser el superman que no te afecte nada el macho de la familia sin embargo yo te puedo decir que yo había terminado por mi primera formación de coach yo era master coach había me había graduado de master coach cuando Gaby estaba por dar a luz entonces de alguna manera tenía fresco en mi cabeza todo ese conocimiento de la metodología de transitar por circunstancias de los principios de mi escuela de mi primera escuela de coaching se llamaba complejo natura una escuela maravillosa y yo siempre la recomiendo incluso alumnos míos que estudian en mi escuela yo le digo oye si puedes estudiar con Wilson en el complejo natura entonces cuando me pasó eso yo transité esos problemas con ese chip de de qué me estás queriendo decir Dios cuál es la prueba qué quieres que entienda o qué voy a aprender entonces ese chip me ayudó a que esto sea más llevadero a mí me tocó ser el fuerte de la familia en estos dos golpes y y y y me tocó aprender a llevar el duelo cuando muere nuestra primera hija yo a los tres días estaba haciendo mi programa yo enterré a mi hija y al día siguiente pasé en Guayaquil y al día siguiente a los dos días viajé a Quito a seguir haciendo mi programa creo yo que el programa me sostenía me llevé a a Gaby a Pony a vivir a Quito un mes hasta que terminé el programa no dos semanas dos semanas porque estábamos en la parte final de mi programa dos semanas y el programa siento que me sostenía cuando yo entraba al set me olvidaba de todo y era feliz la gente decía que yo estaba loco que que estaba loco porque solo un loco podía hacer eso perder un hijo y estar trabajando que estaba en tu cabeza como podías hacerlo ese era el escape cuando yo me metía ahí me sentía bien y ese era el escape y a las dos semanas terminé mi programa y Gaby regresó a Guayaquil y pum volvió en corto y volvió a salir y ese era el refugio ¿sabes qué? vamos a salir adelante nos ha dolido y vamos a salir adelante y meses después a los dos meses comencé a tener arritmias cardíacas ¿qué pasó conmigo? que yo fui el superman el superhéroe y como yo estaba metido en la onda deportiva yo defogaba haciendo deporte entonces yo le decía a la semana que murió mi hija yo le decía a Gaby me voy a correr en Quito en Quito me voy a correr ¿y cuánto voy a correr? 5 kilómetros corría 15 en Quito trepaba lomas qué locura brothers sí trepaba lomas y es como decía mierda a mí se me murió una hija y no puedo trepar hasta lomas a mí se me murió una hija y no puedo correr 5 kilómetros más a mí se me murió una hija y no puedo hacer esto en 5 minutos puchica loco hice 5K en 19 minutos 5K en 19 minutos yo decía a mí se me murió una hija y yo no puedo correr 5K en 20 minutos no puedo esa hueva y a mí se me murió una hija y corría y ta 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 loco comencé a tener arritmias cardíacas mi corazón comenzó a a hincharse a hincharse loco porque el corazón es un músculo por supuesto pero peligroso el hincharse y yo cuando voy a la cardióloga me dice esto 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 yo me estaba mal entrenando y ahí aprendí que yo debía llevar un duelo y me metí a estudiar el tema de cómo llevar un duelo cuando la vida te da un golpe sucede un terremoto del alma hay un libro de la doctora Bermúdez que se llama los terremotos del alma que es maravilloso yo cuando lo leí después de varios años después del terremoto de Manaví ella lo escribió los terremotos del alma si lo pueden comprar cómprenlo entonces yo leí ese libro y cuando yo leí ese libro yo lloraba porque entendí muchas cosas me salté muchas partes del proceso de un duelo y conversé con mi esposa y le digo después de lo del corazón me meto a estudiar y le digo sabes que Gaby no hemos llevado un duelo o sea está bien seguir adelante pero debemos llevar un duelo entonces decidimos poner fecha y hacer un ritual y hacer una misa para despedida de nuestras hijas nos tomamos un tiempo visitamos el cementerio llorábamos etcétera etcétera y después de un mes dos meses que había pasado la cosa es como que recién comenzamos a vivir a vivir ese duelo que habíamos tenido asimilarlo para poder sobrellevarlo uno nunca olvida uno nunca lo supera pero si aprende a vivir con esas dolencias y ahora nosotros eso el hecho de compartirlo a mí me hace honrar a mis hijas gracias por preguntarlo porque dices oye de pronto te molesta no gracias por preguntarlo porque de pronto hay una persona que también ha perdido un hijo y que está viendo o a la final no ha perdido un hijo o perdió un trabajo o a la final no ha perdido un trabajo o perdió una tía o perdió a papá o perdió a mamá siempre se está muriendo la gente a nuestro alrededor la muerte es lo único seguro que hay en esta vida entonces de pronto hay una persona que nos está viendo que le ha pasado por eso y esta pregunta sirve para inspirar a esa persona y decirle oye hay que llorar a nuestra gente que se fue pero también hay que seguir adelante verdad verdad lindas palabras si en este momento tuvieras a Cayetana y a Connie ¿qué les dirías? bueno las voy a tener en algún momento yo por ejemplo te puedo decir que así como que miedo a la muerte no le tengo quiero vivir me encanta vivir estoy enamorado de mi vida pero si en algún momento Dios decide llevarme bienvenido sea porque voy a estar con ellas y las voy a poder ver y les voy a decir gracias les voy a decir gracias porque ustedes vinieron a cumplir una misión en esta vida que a mí me dio un montón de aprendizaje y gracias a ese aprendizaje mi vida es linda la vida con tus hermanos ha sido linda la vida con tu madre ha sido linda y todo es gracias a lo que nos ha pasado que si es doro y que si las lloramos obvio las lloramos y ellas saben cuánto la hemos llorado y cuándo lloramos yo a veces lloro cada vez más lejano cada vez los momentos de llanto son más espaciados pero todavía lloro a veces estoy escuchando Fito Paez y escucho una de las canciones que me hacen click con el momento y lloro y sabes que me permito llorar y lloro a veces lloro mucho cuando voy en los aviones una vez una persona yo conté esta historia en televisión y una persona me escribió y me dice Carlos Luis yo soy sanadora de la terapia y ni se que vaina y quiero decirte que te quiero ayudar quiero ayudarte a sanar el dolor que tú tienes yo le digo oye pero por qué pero por qué quieres que yo sane explícate bien que quieres ayudarme a qué me dice tú tienes que sanarlo de tus hijas yo le digo pero sanarlo en qué sentido me dice no yo te puedo ayudar para que la sanes y ya no llores y yo le dije no gracias déjame llorar si sanar significa que yo no sienta dolor cuando me acuerde de mis hijas no lo quiero porque no hay nada más lindo que llorar por algo que pasó porque es la forma de honrar y decirle oye me estoy acordando de ti y le dije no no me ayudes déjame solito que mi vida yo soy feliz y cuando me toca llorar lloro y punto y se me pasa y sigo adelante qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo eso es lo que yo siempre digo también es vida es vida ñaño a mí me encanta a mí me encanta reír llorar te imaginas si todo el tiempo pasáramos riendo nos riendo fuera aburrido fuera aburrido entonces es lindo escucharte yo soy muy duro para llorar siempre se me hace un nudo pero no lo entiendo todavía y no encuentro el camino ya porque quiero llorar pero no puedo solo mantengo el nudo no sé si es algo mío psicológico o no puedo no puedo las lágrimas no me salen llorar llorar es una habilidad una habilidad que nuestra cultura la cortó a los hombres nos cortó ¿por qué? porque somos hombres y los hombres no lloran entonces nuestra cultura nos cortó esa habilidad de llorar así que lo que te puedo decir es que dale trata trata de busca busca llorar en algún momento cuando tú veas que sientes ese nudo trata de ir a por último esconderte al principio y trata de soltarlo porque no hay nada más lindo que llorar mira alguna vez un amigo mío tuvo un accidente estaba entre la vida y la muerte andaba en bicicleta se iba a su trabajo en bicicleta a las 5 de la mañana porque hacía ejercicio de pronto un camión lo atropelló guay lo topó por atrás él sale volando el camión pasa por encima de él como el camión es alto no lo rozó mi amigo el camión lo pasa por encima y él seguía abajo del camión no pasa nada pero el gancho de atrás del camión lo coge en el casco y lo arrastra mi amigo mi amigo se quema los glúteos las piernas se desoyó porque lo arrastró y el camión lo atropelló y siguió y tuvo que un carro decirle después de casi un kilómetro para loco que está el man lo está arrastrando y él se agarraba del casco porque lo arrastraron y se batió entre la vida y la muerte por las quemaduras que tuvo en sus nalgas y en su cuerpo entonces la novia hablaba conmigo y me decía yo traté de darle contención ahí sí lo siento por hacer algo que no es mi profesión yo siempre he dicho que no soy psicólogo tampoco quiero serlo porque si no estudiaría y quiero ahora estudiar filosofía y no psicología pero en ese momento sí tuve que hacerla de psicólogo y darle contención darle contención y en determinado momento resignificar porque ella me dice lo que más me duele es que cuando él despierta llora y yo le digo wow que maravilloso y cuando digo que maravilloso ella me mira con una cara de que estás diciendo está llorando te estoy diciendo que él llora y tú me dices que es maravilloso le digo sí que es maravilloso porque llorar es un regalo de Dios cuando tú lloras tu cerebro tu mente tu cuerpo segrega endorfinas y eso es como un analgésico natural cuando tú lloras tu dolor se calma naturalmente por eso los niños cuando se caen y se raspan y les duele algo los niños lloran entonces si él llora eso le está ayudando a calmar su dolor y de ahí en adelante ella lo veía llorar y decía wow llora 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 entonces que 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 esta cultura y esta formación y este machismo que hemos tenido pues no nos corte esa habilidad seamos capaces de llorar también como varón como varón increíble no de verdad gracias por tu sabiduría tus conocimientos salud salud estamos lo máximo de verdad increíble escucharte es algo impresionante escucharte es algo impresionante aquí Carlos Luis Andrade gracias por estar aquí una vez más muy contento con este invitado de verdad me siento muy motivado te lo juro, o sea, se me ha quedado grabado muchas cosas de lo que dices y no sé esas son las personas que quiero escuchar siempre siempre, porque yo me pongo del otro lado me pongo del otro lado mis motivaciones son diferentes tengo un léxico diferente pero igual si trato de motivarte pero tengo un léxico diferente tus palabras se escuchan chévere a ver, yo estoy metido en este campo, en mi campo en mi industria eres un profesional, estudiaste para esto ok, te lo digo porque hay otros manes que no han estudiado y están en las redes sociales y dicen hoy no hagas esto porque ya sabes hay manes motivadores, pero no hay estudio o sea que las redes sociales perdón, perdón gordito, tú los motivas o sea, no por el dato de Carlos Luis, sino que hay manes que veo mucho en redes sociales, que los veo motivando y luego suben una foto Pluto los manes así o sea, como que no no se tripea el dato y que no está mal yo también a veces me pego unos tragos sí, sí, pero no vas a motivar diciendo no hagas esto y haces esto claro sí, cancha o sea, tripea el dato de motivación de esto, pero no hagas lo que estás hablando que no lo hagas, lo haces hoy día veía un estudio de que habían habían hecho un estudio en el mes de enero lo más buscado en las redes sociales TikTok, Instagram ya y lo más buscado era el tema bajar de peso y y y el mayor contenido que se había generado por el tema bajar de peso eran 10 millones ni sé cuántos 10 millones ni sé cuántos mil contenidos para bajar de peso y de esos 10 millones ni sé cuántos mil contenidos para bajar de peso qué mensaje qué reel qué TikTok para bajar de peso solo el 1% era hecho por nutricionistas mira tú mira tú estamos en la era del conocimiento yo no me pongo bravo si hay motivadores por ahí no en estudio ahí son motivadores ah dale entonces no importa la gente mira el enemigo en el enemigo en esta época mira el enemigo en todas las épocas en el enemigo en todas las épocas dentro de nosotros mismos ha sido el no tener un pensamiento crítico esto del pensamiento crítico va desde 400 años antes de Cristo y yo te puedo decir de lo que me acuerdo de pronto antes en la historia occidental Sócrates era un desafiante de las creencias y Sócrates te invitaba a desafiar lo establecido siempre cuestiona siempre se curioso y te estoy hablando 400 años antes de Cristo loco y en esa época él decía oye ten pensamiento crítico cuestionalo porque tienes que aceptarlo tal y como es o sea no dale date el tiempo para cuestionarlo hoy en día también seamos capaces de ser cuestionadores de no creer todo lo que nos dicen de no creer todo lo que vemos de no creer todo lo que escuchamos de ser capaces de investigar ser curiosos y sacar nuestras propias conclusiones claro porque yo por ejemplo yo me engancho con todo lo que dijiste yo ya puedo hacer un reel no en serio si jodas hago un reel y ya yo quedo como bacán y te ayuda pero no hay estudio en sí ñaño y te ayuda me ganaré mis seguidores oye que bacán a ver va a haber gente que va a decir que bacán este man hace reel que me ayudan porque si tú coges algo que yo he dicho y lo haces reel como que si fuera tuyo y eso hace y eso hace algo bueno a alguien bienvenido sea no hay drama el conocimiento es de todos el tema está en que esa persona si ya va a buscar algo más técnico pues ahí ya tiene que investigar y ya tiene que llegar a otras personas pero yo no me amargo yo que todo el mundo comparta contenido yo soy igual yo no soy amargado yo no soy las cosas que me enseñó la vida no juzgues no señales eso nos enferma pues ñaño si me entiendes yo estoy juzgando que hago me hago daño yo el otro ni enterado ni enterado a mi me dicen a mi me dicen oye no que ese man también está haciendo lo que tú haces déjalo dale oye yo tengo mi escuela tengo mi escuela de formación de coaches y mucha gente me ha dicho oye yo tengo varias personas que me dicen sabes que me gusta de ti Carlos Luis que en tu escuela enseñas todo tú no te guardas nada fui donde tal persona y le dije oye y como haces esto y esa persona me contestó eso es mi trabajo no te voy a enseñar mi trabajo yo si enseño todo loco enseño realmente todo y sabes que estoy experimentando ahora que en el B2B de mi negocio el B2B es el encuentro con clientes empresas y el B2C es con mis clientes que son mis alumnos el público final el B2B con las empresas mi B2B con las empresas estoy involucrando a mis alumnos loco gente que estudió conmigo que es formada y yo voy doy una parte como que si fuera la lucha libre le toco la mano entra el man hace su trabajo viene acá me toca la mano entro yo le toco la mano y entra otro loco y no hay nada más bacán que ver crecer a gente contigo y que ahora está haciendo el trabajo hay que enseñarlo eso lo hace un líder o sea si ponemos a ver el dato líder el líder enseña para que cuando ya no esté continúa el este el jefe es el que no más manda 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 siempre queda como jefe siempre quiere verse en el último piso el man de todo el edificio y ver abajo el man que está en la garita el líder enseña enseña para que próximamente el líder moderno el líder moderno te enseña hace equipo influye en la gente para que la gente lo pueda hacer o sea yo te digo una cosa no tengo miedo enseñarle todo lo que sea a mis alumnos simplemente ellos son distintos a mí y en algún momento el cliente va a querer conmigo y otra vez otros con mis alumnos hay para todo creo que ver a la gente de nuestra industria como competencia nos hace daño no hay que verlo como competencia hay que verlo como colaboradores como hermanos de una misma industria estamos en el mismo camino y todos necesitamos comer así es y hay pan para todos exactamente bueno ahí estamos la mayor de las bendiciones para mi querido amigo Carlos Luis Andrade que estuvo aquí en este podcast de un show de cachete muchísimas gracias de verdad ya está abierta la otra botellita vamos a seguir conversando loco estoy bajoneado estoy bajoneado como después de un cuatro horas hablando conmigo debe estar ya emocionado ahorita tú sabes que las cámaras se prenden ay eres loco pero allá te cuento la verdad no mentira la mayor de las bendiciones ya sabes que tienes que hacer con este podcast de un show de cachete suscríbete dale like activa la campanita para que veas quien es el siguiente invitado muchas gracias ñaño gracias ñaño un abrazo a todos vamos a la otra botellita vamos a ver a ver dime la verdad Alex te está gustando lo que estás viendo si está super cool pero donde lo puedo ver completo loco hijo el podcast completo lo puedes ver en youtube así que suscríbete ahora mismo campanita vamos a ver que bacán si recommandas a las vacas me se me 6 15 15 ¡Gracias!